¡Suscríbete! 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 ¡You- Lau- A ver si es raro arriba ¡No! ¡Que se cae! ¡Se hace daño! ¡Mamá! ¡Que le quiere y tu Jano! Bueno familia Pues os voy a enseñar la compra que he comprado, vale, que me se hace muy tarde, hoy, la verdad que he limpio la cocina y es lo que he hecho hoy, mirad, he comprado uno, dos y tres, vale, pues, dos bandejas de hamburguesas, que es lo que vamos a hacer hoy, hamburguesas con patatas fritas, he comprado un ensalad, he comprado patatas fritas, y he comprado doce de estos hamburguesas, para meter los hamburguesas, José, tranquilo, he comprado un paquetito de estos de bolsita de conserva, para echarle los bocadillos para mañana, y espera, os voy a poner más, os enseño más, he comprado un paquete de zumo de estos, para el colegio para mañana, he comprado paté suave, para hacer los bocadillos para mañana, me he comprado para mí calamares, están sal con cinta, que me gustan mucho, una botella de estas de leche entera, porque como no había las cajas, de las que siempre estaban, de siempre, uno había, no tenía un poco de leche, y un paquete de patatas de estas congeladas, de dos kilos, y un paquete de agua, de estas de agua, de seis paquetitos, seis paquetitos, ¿qué viene el seis? para el colegio, para los niños, pero, y ya está, eh, hoy no hemos podido grabar el monstruo largo, porque hoy ha sido un día muy cansado, porque ya habéis visto que me he ido a la cocina, y no lo he podido grabar, que dejamos, eh, no he podido grabarlo por los niños, porque me cogen el móvil, y tengo que dejártelo para que se calle, y nada, eh, intentaré, ya mañana, eh, hacer ya el vlog más, más, más largo, ya, porque mañana, ya sí o sí, llevo ya los niños, que ya están mejor, y eso, y nada, que, por cierto, a, a este, a este comentario, ya no cheis ni cuenta, ya, agua pasará, no pasará, si, ya me tocarán comentarios, que me quedan, que ponéis, y yo paso, así que no os preocupéis, que es verdad que ese día me lo tomé, la verdad que me, digo, hay que ver que se, que se queja, eh, en, en una cafetera, pero bueno, no pasa nada, como que ya, ya, es lo que me estaban diciendo a muchas seguidoras de aquí del canal, muchas suscriptoras, de que, que no me afecte esta cosa, porque es verdad que ya, en cuantito, poquita, poco, ya, una, le vaya saliendo mejor las cosas, pues, ya, me irán poniendo comentarios feos, bueno, familia, que eso, que me quita la sudadera, estaba hasta aquí, cacalos, que nos vamos a poner ya hace escena, y ya está, y esto es, eh, borró en cuenta nueva, y pasó, por eso cogió y elimina ya, el comentario, para que ya, ya se vaya pasando, ya está, vale, ¿qué quieres? Ah, por cierto, eh, os acordáis, en el vídeo que yo saqué cuando estuvimos montando el árbol de navidad, me enviaron un móvil, y me enviaron también, lo que es, la crema de la cara, y, y el, el serum, ¿vale? Con un serum para la cara, pues, eh, eh, pues, quien me envió, eh, eh, quien me envió la crema y el serum, pues, ahora me ha enviado la crema del cuello, ¿vale? Para que lo veáis, lo dejaré en la cajita de información también, su precio, y todo, ¿vale? Y por si, también, pues, por lo del descuento, y el código de descuento, y eso, os lo pondré, eh, en la cajita de información, eh, la tienda de Amazon, ¿vale? Su página web, y eso, la pone en el mismo enlace, para que lo veáis, que antes me se pasara, y eso, que me, me la envía para que os lo enseñara, y si os gusta, puedo comprarlo, bueno, que, eso, que os comentaba, que ya os digo, que, pasada del tema, y ya os digo, que borró mi cuenta nueva, que ya se ha acabado con lo del comentario, que ya lo he borrado, de hecho, y, nada, que ya han puesto, eh, las ollitas chicas, eh, con aceite, mira, es con ordenador, hay que pagarlo, Carmen, eh, hay que pagar, hay, ya he puesto la olla chica, calienta, que echa el aceite, y ahora me va a poner, en cuantito, ya esté calienta el aceite, echo ya las papas, todas, y voy a ponerle unas hamburguesas a los niños, unas papitas, también, de estas fritas, por si quieren, que están muy buenas, que son del Mercadona. Esto de patatas. Patatas, eso, patatas. Y nada, y yo creo que mañana iremos al supermercado, como os dije, que iban a abrir nuevos aquí en Huerva, es un super, super peco, o algo así, que es más o menos como el Carrefour. Supuestamente pone que son precios económicos, no sé, mañana iremos, y iré grabando, por si alguna, esta vez por huerva y queréis venir, por si os merece la pena, pues, para que veáis los precios que hay, y eso, y os sirva de alguna ayuda. Y nada, pues, como he dicho, que hoy lo que he hecho ha sido recoger la casa por encima, y meterme en la cocina, vamos, que es lo que he hecho nada más yo limpiar los muebles, como habéis visto, y mucho menos, porque con el frío, como que no, y con los niños tampoco se puede. Como son tantos, cojo en la sartén y voy friendo unas pocas de hamburguesas, ¿veis? Y esta es mi fridora, como yo os he dicho, que es mi fridora mágica. Que me gusta, porque esto yo cojo, si está limpia el aceite, la cuelo, y siempre me puedo fregar bien la olla. De la otra manera, no sé, lo veo más, que tiene más grasa, la verdad. Carmen, estas botellas de agua son para el colegio y para mañana, hija. ¡Qué chula! Y lo que hago ahora, le he hecho todas las patatas aquí, y ahora después ya he hecho también las hamburguesas, los panecitos hechos, y ya cada uno que vaya comiendo lo que quiera. Y vamos, que si sobra por la noche se lo comen igual después, y el niño chico José, a él no le gusta el pan. Bueno, yo a él le he hecho dos, se lo pongo en el plato, y yo se lo hago a trozo y él se lo come. Porque el pan como que no le gusta. Y vamos, y así esto es la cena de hoy. Esto es la cena de hoy. Y ya, menos mal que esta tarde los he bañado y todo, y ya se han bañado hasta mañana. Y no, madre mía, esto es un nunca para. Así que nada, hasta aquí ha llegado el vlog de hoy. Día 13. Y nada, que espero que os haya gustado muchísimo, como siempre. Que muchísimas gracias por cada uno de ustedes, de vuestro apoyo a la familia. Y nada, como siempre, que sin ustedes esto no sería nada, ni de coña, vamos. Hoy me da un poco la gana. Bueno, pues nos vemos mañana si Dios quiere. Un besito muchísimo. Muchos, muchos besos. Por cierto, antes de irme, esperad, o que tan pronto no vaya a despediros de mí, eh. Que compartir, por favor, que esto es de gran ayuda. Darle un buen like y ponerme un comentario bonito. Que yo siempre, nada más que puedo, os respondo. ¿Vale? Y de dónde me veis. Muchísimas gracias, mis amores. Un besazo súper enorme y buenas noches. Y nos vemos, si Dios quiere, mañana. Adiós. 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 ¡Gracias!